Antorcha TV Periodismo crítico Hola mi buen día, es un gusto que inicie la semana con nosotros en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Mi nombre es Etna Hernández y le invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos Se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer torneo nacional de fútbol El Estado de México y Puebla, grandes participantes de este torneo Este fin de semana se llevó a cabo el primer torneo nacional de fútbol Humberto Vidal Mendoza El cual contó con la participación de figuras deportivas y cerca de 3.000 participantes Pero sabemos que se encuentran futbolistas de todo el país Desde Baja California hasta Quintana Roo De los 32 estados Y redoblamos nuestro agradecimiento Porque todos ustedes han tenido que recorrer Y recorrerán por los futbolistas que nos acompañarán el sábado y el domingo en los encuentros Sabemos que han recorrido cientos y miles de kilómetros para presentarse a este encuentro Así se vivió la inauguración del primer torneo nacional de fútbol Humberto Vidal Mendoza Organizado por el Movimiento Antorchista Nacional en la Ciudad de México Asistencia de las 32 entidades del país y más de 3.000 jugadores Este evento se dispone a colocarse entre los primeros torneos de fútbol del país Tomola Aguirrochoa, responsable de la Comisión Nacional Deportiva Dijo que para el Movimiento Antorchista el deporte es de suma importancia Ya que ayuda a que el pueblo se organice, crezca y se haga cada vez más El Movimiento Antorchista es una organización de lucha, de combate Que día con día se enfrenta a la clase poseedora del capital A la clase que incrementa sus riquezas explotando al obrero y al campesino Nosotros queremos una sociedad más justa en la cual la riqueza se distribuya de manera más equitativa Que en 43 años de existencia nos hemos convertido en una organización vigorosa Y que se ha propuesto como meta llevar al pueblo al poder del país Hemos vencido los ataques de los poderosos y de sus gobiernos Y el deporte compañeros debe de servir para seguir avanzando en esta gran tarea Desde aquí llamo a todo el pueblo de México a que haga deporte Por su parte Gloria Brittonájera, líder del antorchismo en la Ciudad de México Y anfitriona de este evento, dijo que el deporte es un poderoso instrumento en la formación del hombre Pues además de influir en su desarrollo físico, fomenta la salud, la disciplina y el trabajo en equipo El deporte que debería de servir para formar a mujeres y hombres sanos e inteligentes El deporte que debería de servir para desarrollar mejor las habilidades de quien lo practique El deporte que debería de formar a un ser humano más capacitado para resolver y enfrentar los problemas Que se presentan a diario en nuestra sociedad El deporte y el fútbol que enseñan a trabajar en equipo Transformando en un verdadero ser humano al arrogante, al egoísta, al que no necesita de nadie Ese es el deporte y el fútbol que Antorcha busca El evento también contó con la presencia de figuras del arbitraje internacional Las cuales respaldaron la lucha y esfuerzo del movimiento antorchista nacional por llevar deporte al pueblo de México Este torneo se llevó a cabo los días 24 y 25 en la Ciudad de México Vamos a ver la información completa Pasión, entrega y unión se hizo presente durante los dos días de competición del primer torneo nacional de fútbol El cual se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Francisco y Madero de la Delegación Ixtapalapa Alrededor de 200 equipos de todo el país representaron orgullosamente a su estado en las diferentes categorías Infantil, Juvenil A, B y C y Primera Fuerza En ambas ramas, varonil y femenil Los grandes ganadores de la jornada fueron el Estado de México Quien logró el primer lugar de la tabla general con 11 puntos Seguido del Estado de Guerrero, el cual obtuvo 6 puntos y Veracruz en tercer lugar con 5 puntos El Estado de México fue uno de los grandes ganadores de este torneo Vamos con nuestro compañero Roberto Hernández Que nos tiene la información completa sobre la participación de la delegación mexiquense Con una representación conformada por 7 equipos y 150 jugadores El Estado de México logró el triunfo en la tabla general en el primer torneo nacional de fútbol Organizado por el movimiento antorchista en la Ciudad de México Los participantes coincidieron en el alto nivel competitivo en las diferentes categorías Ya que algunas finales tuvieron que definirse en tandas de penales Los mejores eventos que estamos llevando a nivel nacional Ya que aquí se está demostrando el trabajo que no está haciendo El mismo gobierno y organización que nosotros como Antorcha estamos fomentando Para poder lograr impulsar ese deporte Siento que está muy parejo Yo ahorita hablaría de las circunstancias de mis encuentros Pero el nivel es muy parejo y aquí puede ganar cualquiera Aunque por protocolo se premió a los primeros lugares Los organizadores dijeron todos son ganadores Además, la sana competencia se vio reflejada en cada uno de los partidos Aquí nadie pierde, al contrario Todos salen ganadores porque ya están en un evento nacional En el primer torneo nacional que fomenta el movimiento antorchista Y lo que generamos con ellos es que el fomento al deporte sea educación, sea deporte, sea salud Informaron un poco más y que esto es maravilloso En cualquier deporte Antorcha hace muy buenos torneos Entonces me gustaría que conocieran un poco más A diferencia de muchas competencias del país En este torneo se le dio gran importancia a la participación femenina Con una actuación destacable del representativo mexiquense Donde no nada más se basa a la parte varonil Sino a la parte femenil le estamos dando la apertura Porque no se está dando en todos lados Sabemos que en las federaciones hay reglas Y nada más tenemos pocos árbitros mundialistas que están representando Para continuar fomentando el desarrollo deportivo Se dará seguimiento a la preparación de los jóvenes para próximas competencias y torneos Otro estatal que también destacó en este torneo deportivo fue el Estado de Puebla Vamos con nuestra compañera Elizabeth Estrada con información completa Alrededor de 3.000 jugadores provenientes de toda la República Mexicana Compitieron en seis categorías diferentes en el primer torneo nacional de fútbol Que se realizó este fin de semana en Iztapalapa, Ciudad de México Entre los participantes destacados y obteniendo el quinto lugar en la tabla de posiciones Se encontró el Estado de Puebla Obteniendo dos terceros lugares con la categoría infantil y la categoría juvenil Los jugadores agradecieron al Movimiento Antorchista por esta gran oportunidad Y brindarles espacios para hacer lo que más les gusta, el deporte Con información de Mariana Bautista, reporto para Antorcha TV, Elizabeth Estrada Y a continuación le presentamos en un minuto el trabajo que ha venido realizando el Movimiento Antorchista En el Estado de Michoacán Ario Retrasa Edil de Ario, respuesta a Ciudadanos sin Hogar Arienses unidos al Movimiento Antorchista realizaron cadena humana en el centro de este municipio Frente a Presidencia Municipal Solicitando una vez más respuesta al compromiso del Gobierno Municipal de Senovia Hernández Lara Para la adquisición de terrenos a ciudadanos de escasos recursos Que desde hace por lo menos 10 años no tienen un espacio propio y digno para sus familias Comunicó el líder regional de Antorcha, Rabí Núñez Medina Ante las necesidades que se presentan en el municipio Los habitantes muestran disposición para estudiar y avanzar abrazados a la organización Que es donde encuentran la fraternidad de unidad para seguir contrarrestando la pobreza Que sigue avanzando a pasos gigantescos Donde el más fuerte es cada vez más fuerte Y el pobre más pobre Finalizó Lombardía Por quinta vez Edil de Lombardía planta a sus gobernados Esta semana acudieron a una cita por quinta vez alrededor de 50 colonos adheridos al Movimiento Antorchista En la Presidencia Municipal de Lombardía Para revisar el avance en el pliego petitorio que se entregó desde el mes de enero del año en curso Cosa que no sucedió El alcalde Francisco Villanueva Mora canceló la reunión diciendo que tenía una salida a la ciudad de Morelia Dejando nuevamente a la gente sin respuesta alguna Informó un comunicado del movimiento local En dicho pliego se entregaron demandas de primera necesidad Y que beneficiarán a la gente más pobre de Lombardía No se trata de lujos ni de cosas onerosas Sino estrictamente necesidades básicas de la población Insistió el escrito Uruapan Se realizan faenas en escuelas antorchistas Durante la presente semana Padres de familia, maestros y alumnos Se dieron cita para realizar faenas de limpieza Dentro del Centro Educativo Profesora Clara Córdoba Morán Y en la secundaria María Elena Huerta Zamacona Como parte de los preparativos para la clausura del ciclo escolar 2016-2017 Declaró al representante del antorchismo en esta región Lourdes Chávez Chávez Cabe mencionar que estas instituciones son impulsadas por el movimiento antorchista Ya que se preocupa por mejorar la educación en las colonias más pobres y alejadas en este municipio Los padres de familia están dispuestos a seguir luchando de la mano con esta organización Para que estos centros educativos tengan mejores condiciones materiales y de enseñanza Y así lograr dar a sus hijos una mejor calidad en la cuestión escolar Es importante recalcar que el trabajo en colectivo y bien organizado da buenos resultados Dijo Pedro Anguiano Rangel, encargado de estas instituciones Reporto para Antorcha TV, Sandy Canedo Esto ha sido todo por hoy, es un gusto que nos haya acompañado Una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Yo lo espero mañana con más información Lo invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales Se suscriban a nuestro canal de YouTube Visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Por el gusto y atención que tenga un excelente inicio de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!